Bueno, hay que confiar en el plantel que tenemos Tenemos un plantel muy sano, muy lindo Así que bueno, hay que seguir por este camino Gracias a Dios, rescatamos un punto Buscábamos los tres, pero no llevamos un punto a casa Muy duro, creo que el primer tiempo ya lo teníamos contratado Lastimosamente un error, nos cuesta el primer gol Pero bueno, creo que con mucha actitud, con muchas ganas El equipo supo levantar este partido Y para nosotros es una victoria Yo creo que la actitud de los muchachos ha sido muy importante Creo que todos aportamos nuestro garnito de arena Y bueno, el punto se va a casa, que es una alegría Sí, bueno, era un partido complicado Una cancha bastante difícil Pero bueno, logramos un empate importante para nosotros Creo que ya casi estamos clasificados Ahora toca pasar la página Nos toca un partido durísimo el día sábado con Real Potosí Y bueno, sabemos que si lo ganamos, estamos adentro Sí, bueno, siempre el tema con los árbitros Siempre la polémica Pero bueno, yo no voy a hablar de eso Nada, también mi reacción no es la debida Así que me disculpo con todos los que llegaron al partido Pero bueno, en los partidos uno está muy caliente Está pensando en otra cosa Así que bueno, nada, ya pasó Logramos un empate importante Y a pasar la página Es que hay algo más lindo que ser hincha Ser socio Vamos, Claudia Y vos, pariente, ¿qué esperas?